Y estamos de regreso con Qué Pifia. Y está aquí con nosotros el invitado especial. Alonso, si puedes, por favor, presentarlo. Oye, Fabricio lo conoce, pero de hace años. Es un histórico. Es un histórico. Sergio Mix nos acompaña. No solamente es un DJ de los brillantes que está al día con todo. Es nuestro David Guerra. Mira, este es nuestro Sergio Mix. Y mira esto que está aquí. Esto se merece una calificación de 10. 10. Mira todo lo que está ahí. Además, un fan coleccionista de Star Wars. Bienvenido a la música. Gracias, Alonso. Gracias, Manolo. Gracias, Fabricio, por la invitación. Bueno, pero tu verdadero nombre, Mix, no es tu apellido. Es tu nombre. Es correcto. Mi apellido, Manolo. ¿Has pedido Mix? ¿Ah, sí? No. Bueno, de hecho, dos veces me pasó. Me hicieron cheques al nombre de Sergio Mix. Sergio Mix. Exacto. Sí, mi nombre es Sergio Isaac González Vergara. El González es de Santiago. Mi papá era de la peña de Santiago. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste? Bueno, gracias a una amiga de niño, llegó un día a mi casa y me dice, mira, Sergio, mira lo que está sonando ahora mismo. Y me llevó cinco discos en 45 revoluciones por minuto. ¿Singles? Ajá, singles. O sea, chiquititos, así eso, 17 pulgadas. Y era de la banda sonora de Saturday Night Fever. O sea, de una vez captó mi atención. Mi papá tenía una consola Nivico, era un cuadrado, tenía cuatro patas. Nivico. Tenía radio y tocadisco y ahí fue donde yo empecé a escuchar. Entonces, como que me sonaba como que muy familiar. Cuando vi la película, entonces, en la película aparece un DJ y me llamó mucho la atención. Gracias a la película, entonces, pues. O sea, que si no hubiera existido Saturday Night Fever y esos singles que te regalaron, no existiría Sergio Mixto. Definitivamente, fue un punto de inflexión. Vaya, vaya. Oye, y allá en Antón te ibas a un cine, me estabas comentando. ¿Había un cine? Sí, había un cine llamado Fidelia. Vi algunas películas, te mencioné Superman, la primera de la saga con Christopher Reeves. Y también vi, muchos años después, la primera de Duro de Matar. Ahí la vi también. ¿Y tenías un videoclub? Sí, bueno, de hecho, bueno, mi papá me llevaba al cine desde que yo tenía dos, tres años. Y yo crecí con eso. Y obviamente me gustan las películas y, bueno, un poquito ya más grande para emprender, decidí poner un videoclub en Antón porque no había. Casualmente estábamos conversando. Sí, se llamaba National Video Club. ¿Dónde te iniciaste como DJ allá? En Antón, pues conocí a un amigo que tenía una discoteca que se llamaba Electro Salsa. La tiene todavía, de hecho. Ahí yo empecé a practicar con dos tornamesas de, incluso no eran ni siquiera profesionales. Y ahí, tú sabes, metiendo mano y metiendo dedos. ¿Tenía pitch? No tenía. No tenía pitch. No tenía, por eso tenía que meter la mano. Pero vamos a hablar de Bacchus. A ver, cuéntame un poquito cómo fue que surgió esa discoteca. Porque esa discoteca es una institución. Sí, 1983. Yo entré tres años después y estaba Fonsi, Fonsi ahí de DJ. Recuerdo luego él salió, quedé yo y, bueno, un sinnúmero de DJ. Me acompañaron, sí. Estaba, bueno, DJ Cash. No sé si lo conoces. DJ Cash fue el último con quien yo, pues, compartí la cabina de Bacchus. ¿Cuánto costaba la cerveza cuando estabas ahí? Bueno, como yo no tomo licor ni siquiera, pero sí, los trabajos eran muy caros. En Bacchus, yo recuerdo que tú pagabas 25 dólares para entrar y no tenías derecho a nada. A nada. No había open bar, nada. ¿Y en ese tiempo? Sí, señor. Ah, estilo number one. Porque en Bacchus fue realmente el que se iba a Bacchus. Año 87. ¿Y luego de Bacchus, hacia dónde pasaste? Bueno, luego yo toqué en Bacchus como nueve, casi los diez años. Luego pasé a una discoteca que se llamaba Dreams, era otro club que estaba ahí mismo debajo del Hotel Panamá. Después pasé a una que se llamaba Congo, acá en La Tumba Muerto. Y después me ofrecieron en una estación de radio. Yo, bueno, si me pagan lo mismo que me pagan en el club, yo dejo la discoteca. Entonces fui freelance. En ese caso, pues, yo tocaba aquí y allá donde me contrataran y estaba en la radio. ¿En cuál radio? Fue la superestación. Ah, exacto. Bueno, y la tecnología de aquellos tiempos no se compara a lo que hay ahora. Sergio, yo te quiero preguntar algo muy especial. ¿Es ahora más fácil mezclar que antes? Sí, relativamente sí. Por lo que tú acabas de decir, la tecnología acompaña mucho a las personas. De hecho, hay gente que se dice, bueno, dice, yo soy DJ, pero en realidad no. Son simplemente gente que tiene el poder adquisitivo de comprarse una computadora y un pequeño controlador. Claro. MIDI, que a través de un software puedes controlar la música que está dentro de tu computadora. Y los beats. No era como antes que tenías que escuchar con la Audiforó y tratar de buscar la entrada ahí perfecta para mezclarlo. Pero es que los beats también hechos ahora son totalmente exactos porque son hechos con computadora. El beat, antes no, antes eran músicos. ¿Qué pasa? Exactamente lo que acabas de decir. Las canciones eran grabadas orgánicamente, es decir, personas reales. Y por ende, pues, el BPM o la velocidad de las canciones se aceleraban o desaceleraban. Entonces no mantenían una velocidad constante. Por ejemplo, el Cheek, en los años 70 pasaba mucho eso. Bueno, casi todas las canciones en música disco sucedía. Y, pues, era un poquito más difícil para la mezcla del DJ. Es decir, hacer el match o la sincronización de una canción con otra. Obviamente perdían la velocidad. Entonces, por eso usted decía que yo tenía que meter mano. Bueno, de hecho, mira, la música está hecha por beats. Y cada cuatro beats cambia. Uno, dos, tres, cuatro, que es lo que se conoce como los compases. ¿No te acuerdas? Cuando tú ibas a la escuela los lunes, tenías que cantar el mismo nacional. Y ponían el profesor de música. Y lo primero que decía, bueno, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. No era la señal de la cruz, eran los compases. Entonces, la música está compuesta por eso. Oye, Sergio, hay una faceta en tu vida. ¿Qué te parece esto a ti? Tú has mezclado tu vida de música con colecciones también, ¿no? Sí, sí, yo soy fanático del cine y primero Star Wars, Sigue el Señor de los Anillos. También me gusta El Padrino, tengo la colección. Me gustan muchos temas de película, no solamente de fantasía y ciencia ficción. También soy coleccionista. Y participas también dentro de un grupo de... Sí, estoy en un grupo organizado de fans que se llama Order 66. Order 66. Se han hecho actividades de eso. Sí, es correcto, sí. Y siempre celebramos el Día de Star Wars. Que es el... Por ejemplo, este casco... ¡Uy, dorsete! Espero que no se... Se me caiga para atrás. ¿Dónde lo adquiriste? ¿Cómo lo consigues? Bueno, este... Bueno, me queda grande, imagínate, como a Riporani, que le quedaba grande en la película. Esta es una réplica, lo más cercano al que usaron en la película. Y de hecho, se divide en tres partes. Sí, sí. Por ejemplo, la parte de arriba es imantada. Del cerebro. Ajá, exactamente. Puedes ver en la parte de adentro, como luce. Ajá, como luce. Esta es la versión que vemos en la serie de Kenobi. Ajá. Sí, pero hay varias versiones. Mark Hamill le quita el casco cuando le está muñeca. Es correcto. De hecho, se puede quitar esta parte y esta también, y queda entonces la cabeza de la persona. Te puedes maquillar y todo, así mismo como... Claro que sí. Ajá, sí. Este tiene un imán ahí. Pero el orden... Entre la orden 66 es por la famosa orden de Palpa. Ahí está. Es correcto, sí. Exacto, sí. Y escuche, escuche, escuche. Es correcto. Es electrónico. Yo soy tu padre. No creo que sea posible eso. No, no, no. La clásica frase. Bueno, lamentablemente ya casi, casi llegamos al final del programa, pero todavía hay un poquito más que conversar, amigos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le estás pasando, primero que todo? Súper bien aquí en esta tertulia. Qué bueno. Oye, Sergio, coméntanos de algunos personajes de Star Wars con que dices que tienes hasta fotos. Sí, conocí a una de las bailarinas de la sexta película, perdón, el episodio 6 de Star Wars, cuando estaban en el Palacio de Java. También al oficial este que Vader ahorca, o estrangula, mejor dicho, es la palabra en la primera película. Exactamente, conocí también a Giancarlo Espósito, que es parte de la serie de The Mandalorian. Pues ahí tengo la figura de él, la autografía. Esa es Espósito, eso es más reciente, ¿verdad? Ajá, sí, es más reciente. Porque ese... El de la serie... Breaking Bad. Breaking Bad, exactamente. ¿Pero que fuiste a alguna presentación especial? Sí, hubo un Comic Con que hicieron aquí en Panamá, él vino, visitó y lo conocí. Y bueno, pues como soy coleccionista y pueden ver las películas en Betamax, tengo las figuras de acción. De hecho, Carl Weather, que murió este año, 2024, pues no tenía la figura de acción y la fui a comprar de una vez porque después suben de precios, se disparan porque como ya es más coleccionable que todo. Y en todo el mundo, ¿verdad? Sergio, en retrospectiva, Star Wars, ¿te parecen mejor las primeras, el impacto que tuviste al verlas o por ejemplo ahora que las ves todas? Bueno, todos vimos Star Wars por primera vez y nos impactó y ahí nos enganchó. Y de ahí para adelante, entonces, pues, aunque sea medio que malita la película... No, y también la tecnología también va cambiando. Entonces, tú comparas la tecnología ahora con la de Star Wars anterior. Sí, Star Wars no solamente es la tecnología y los efectos visuales, sino más bien es la historia. Pues tiene todo, política, amor, drama, de todo. Por eso es que me gusta Star Wars. Vaya, vaya. Bueno, amigos, ahí vamos entonces. Recuerden todos los fines de semana que estamos con ustedes llevándoles todo esto, todo esto que tenemos. Sergio Mix, en la noche retro, estaba con nosotros mensualmente en Antena 8, cae la noche a las 5. Correcto. Y no se pierdan las actividades que nos presenta este caballero en la página, en sus redes sociales. ¿Cuáles son? Arroba, Sergio Mix, P-T-Y. Así estamos en todas las redes sociales. Bueno, por supuesto. Es evidente, pues, cómo ha subido el tema de los acetatos. O sea, mucha más gente... Ahí escuché también que la fiebre de Taylor Swift es tan importante para la juventud, para las Swifties, que se llaman así, ¿verdad? O sea, que ellas compran el acetato de Taylor Swift, ni siquiera para oírlo, porque no tienen tornamesa, nada más que para coleccionarlo. ¿Tú te imaginas eso? Bueno, con Taylor Swift sucede porque es un artista pop, pero hay bandas de rock que están haciendo discos de vinilo, acetato, pues. Sí, sí, sí. Para el artista. Sí, lo están replicando. Oye, ¿y qué le recomiendas a los jóvenes que están en este, que les ha gustado tal vez esta entrevista, o que ven que los DJs son figuras importantes, David Gera, Calvin Harris, cuántos tiestos... Esos conciertos grandes que hacen tú. ¿Y cuál tú piensas que para ti es el más influyente actualmente para ti? ¿Hay alguno que tú piensas que diga, wow, este es el mejor? Sí, bueno, de hecho he compartido escenario con Tiesto. Tiesto es muy bueno. He compartido con Paul Van Dijk, entre algunos otros más importantes. Pero Paul Van Dijk es el que más me ha influido a mí en lo personal. David Guetta me gusta porque es un artista de música electrónica muy pop. O sea, que va con la tendencia bien a la vanguardia. Siempre va como que muy comercial y siempre la pega. Y bueno, y el consejo que le tengo a los chicos nuevos, si te gusta esto de DJ, pues siempre tomamos un ejemplo a seguir. Es decir, copiamos y después que aprendemos la técnica, entonces pues debemos tocar y buscar nuestro propio estilo, nuestra propia técnica, nuestra propia imagen. Y ahí te vas. La creatividad. La creatividad, exactamente. Es como Marshmallow, que se pone una cajeta ahí y sale adelante. Sí, y muchos quieren hacer algo parecido. Pero yo creo que lo principal es que primero copies y después seas tú mismo. Busca tu esencia. Exactamente. Es muy importante eso. Tremendo consejo. Bien, es muy importante agradecerle a nuestro invitado de hoy por el tiempo, por sus conocimientos, por todas esas experiencias. Sergio, gracias. Gracias, Alonso. Gracias, Fabricio. Manolo. Qué pifia que voy a salir con ustedes de televisión.